Beto a María Corina Machado y Enrique Capriles en el llamado diálogo que promueve el gobierno de Venezuela con apoyo de tres exmandatarios iberoamericanos. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero excluyó a ambos líderes opositores de las posibles conversaciones con la administración de Nicolás Maduro para buscar la salida a la crisis política que afronta Venezuela. Zapatero rechaza que ambos hagan parte de las conversaciones porque han mostrado descontento con las propuestas del oficialismo. Capriles ya ha manifestado su rechazo a la gestión del político español, a quien señala de parcializarse hacia el chavismo. El gobernador del estado Miranda y la exdiputada rechazan la propuesta del chavismo, del oficialismo, de liberar a algunos presos políticos a cambio de que no se avance con el referendo revocatorio.